Muy buenas a todos, soy Heldo, que estamos en... No estamos en Minecraft, estamos en una especie de minijuego de Minecraft Bastante chulo Slime Mania se llama, vamos a jugar Jugar el nivel 1 No sé cómo se grabará, se grabará a regular supongo Además yo iré con cierto lag porque estoy grabando también Ya sabéis que mi ordenador, bueno Tira como puede Y aquí, como veis somos un slime Y es una especie de minijuego de aventuras Que está bastante bien, la verdad Para ser así que lo ha hecho una persona, está bastante chulo Tenéis el link en la descripción Si queréis probarlo Entonces vamos a jugar un rato Las llaves estas sirven para... Para algo, no sé para qué Para abrir cofres, creo que era Es un minijuego que han hecho que yo he dicho Eh, que original Vamos a echarle un ojo, por qué no Yeah, yeah Ya empezamos mal Con los saltitos De normal va un poquito más fluido De lo que me está yendo a mí ahora No sé cómo se verá en el vídeo Pero... A mí se me ve que me va lento De normal va un poquito más fluido La verdad es que estoy grabando también Oh, ¿y esto aquí qué es? ¿Puedo hacerle click o algo? No Oh... ¡Eh! Casi me meto ahí el guantazo yo solo Una slimeball, me han dado Eh... Eh... Uh... Muy bien Este es el nivel 1, eh Mola que han puesto el sonido De cuando salta el slime Somos el slime Maddafaka Cuidado Vale, estos bichos feos Hay que saltarles encima Como suena cuando mueren Mola Somos los destructores Con eso es como un checkpoint Lo cual está muy bien Uh... ¡Ay! ¡Pero se había llegado! Soy tonto Muy bien ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Aún no me ha dado ningún enemigo Por lo tanto no sé cuánto quitan ¡Ay, no! ¡No! ¡Geldo caca! ¡Caca! Vale, vamos a ver Sí, va mucho más lento De lo que va en realidad Uh... De normal va mucho más rápido Pero bien, es un juego así Gratuito He dicho, ¿por qué no? Vamos a hacer un vídeo De un juego random Hemos llegado a la meta ¡Nivel 2! Dios mío, me van a matar aquí seguro Ahí va Con cuidaico ¡Muere! Bien Estos bloques los podemos romper Hay otros bloques que solo se rompen con bombas Según he visto Es que me he jugado el tutorial antes Con bombas y... Y otros con una especie de martillo Decían Bueno, aún no he visto nada de eso ¡Yuhu! ¡Yee! ¡La llave! ¡Hala! Y ahora no llego hasta ahí ni de coña Aquí sí Tampoco me interesa conseguir todos los objetos Esto es un... Juego random ¡Ah! Que no puedo... ¡Hala! ¡Ah, mira! Me ha quitado un corazón Vale, pensaba que era para abajo Vale Con cuidaico Bien Vale De normal va mucho más fluido Como os digo Ahora va a regular Por... Por mi PC Y porque estoy grabando a la vez ¿Eh? ¡Hop! ¡Hop! Prefiero ir por aquí Sí, por abajo me la habría pegado seguro ¡Yeeha! ¡Ah, ahí! Y yo digo ¿Dónde está ahora la salida? ¡Yepa! ¡Yepa! Como veis vamos dejando moquitos de esos de slimes Está muy chulo para ser un juego así Que han hecho Me ha gustado mucho A ver, por aquí Por aquí Y mira que yo en los juegos de plataformas ¡Eh! Más que nada por lo malo que soy ¡Yeeha! Bien Aquí guardamos Checkpoint ¡Hop! ¡Hop! Con cuidaico Bien Se ve que hay objetos y todo Para coleccionar y tal Que pinta muy bien de verdad Pinta muy bien ¿Y ahora por aquí? Ah, pues no ¿O sí? ¡Ay! ¡Ah, vale! Que simplemente me indicaba que fuera para abajo ¡Eh! Ese objeto no lo he conseguido Es que cuesta reaccionar Cuando ves un objeto ¡Oh! ¡Macho! ¿Esta caída? Es infinita ¡Hop! Vale Juego guardado Corazón no sé para qué Sí, ya tengo Pero bueno Vamos a continuar ¡Yah! ¡Ay no! Le he dado el espacio Soy tonto ¡Hop! Con el W saltamos simplemente Con el espacio Es que antes ponía Que con el espacio también se saltaba Pero Por lo que he visto no Pero bueno ¡Yepa! Super slime El slime aventurero Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Dios mío No sé cómo nos matamos ¡Yepa! 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 Muy bien Y... ¡Mala! Vamos a ir a por el siguiente Este nivel Es un poquito más complicado Desde luego No es que sea difícil Pero Más complicado Sí ¡Bien! Juego guardado Y como os digo Tenéis el link de la descripción Es totalmente gratuito Es como si te bajas un mod Pero lo que pasa es que no es un mod Es un juego Y está muy bien Simplemente lo descomprimes Le das a... El icono del slime Creo que era Creo que es el launcher Y con eso ya jugar Directamente No hay ni que instalar ni nada Lo cual me ha gustado ¡Yepa! ¡Yepa! Madre mía Demasiado... Madre mía Como me muere ahora Una slimeball Es que la slimeball Creo que se lanzaba O no algo Creo No ¡Epa! ¡Hop! ¡Hop! Con la F Dicía Ponía que con la F Nos ponemos en modo Yos Que lo probaremos Al final Supongo A ver que es Si es que no puedes morir ¿O qué? ¡Epa! A lo mejor es como En el modo Peaceful Podría ser ¡Yep! ¡Yep! Es largo este nivel ¿Eh? Otra slimeball ¡Hop! ¡Hop! Vamos a ello Ya queda A poco ¿No? Digo yo Estamos lejos Ya ¡Muy bien! ¡Nieke! 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 ¡Jeje! ¡Oh! Nivel 4 Venga Vamos a hacer este nivel también ¿Por qué no? No, o sea Al final engancharla Ya verás Y guardamos Ojito que esa especie de pared No podemos saltarla O sea Tenemos que saltar por encima ¡Oh! La casa del zombie La casa del zombie Madafaka Seguro ¡Qué chulo! Me encanta Bueno, no Es demasiado buena Para ser del zombie No es una caca house En sí ¡Yep! No Ahí Bien Anda Si sale por ahí Por los cristales Muy bien ¿Y ahora? ¡Uf! ¿Y esto? ¿Puedo hacer algo? No Mola porque se acaba cayendo la baba La baba de slime Como veis no tiene música Tiene algunos sonidos Pero no tiene música Ni nada ¡Ay! No me han dado nada en este bloque Aquí sí Muy bien Se supone que nos podemos subir Como estadísticas ¿Era? No recuerdo bien A ver si ahora luego lo vemos bien ¡Yepa! ¡Ay Dios mío! Me tiro, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Raro me parece que nadie ha muerto ya Es que los juegos de plataforma Se verán estupendos Estupendamente mal Claro Se me da como el ojete ¡Ay, ay, ay! ¿Veis? Esto de aquí arriba Necesitamos bombas Pero bueno Tampoco llego Así que no sé yo ¡Bien! Checkpoint O esos No sé si estoy seguro Que esos sean los de las bombas O los que necesitas un martillo Para romperlo Pero como no tengo ni idea Así que Venga Arriba Las aventuras del slime Nanay 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 Es el super slime ¡Qué mono, eh! ¡Opa! ¡Bien! Y como os digo De normal va mucho más rápido Es que grabando Siempre me va bastante lentito Pero bueno Bien Nada Ahí sí Muy bien Algunos Como una especie de puertas Antes he visto Mira, ya hemos llegado ¡Qué pronto! Hay una especie de puertas Que tenemos que hacerle Click derecho Para ponerle como una Bola de estas Que conseguimos Y con eso la abrimos Y estoy haciendo el siguiente nivel Y había dicho que no Pero Es que engancha El jodío Tricky tri Ay, 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 ay Quiero ir por arriba Pero bueno Ya he liado Así que ¿Qué más da? Nah Da igual El slime El slime rojo No eres el real Vamos a ver Tricky Tricky Hop Muy bien Yeah Bien Vamos a ello Estoy yendo rapidito ahora Muy bien Nada Joder Me podríais dar algo Tricky Ay ¿Veis esto de aquí? Necesito como El martillo Sí Necesito el martillo Para eso Y no lo tengo Así que Hop 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 Oh Yeah Bien ¿Y por aquí abajo ¿Qué hay? Como mola la baba Como va cayendo No hay nada Aquí abajo Algo tiene que haber Se me ponen tantas escaleras Ah mira También se podía ver Por aquí ¿No? Hop Ah Pensaba que me iba a matar Porque no le he dado Por arriba del todo Yepa Super puntitos Por aquí nada Vamos a ver Nada Caca eh Cuando no me dan nada Caca Ah Vale Por ahí no es Ahora tengo que ir por arriba Directamente Tiene pinta Hop Hop Bien Ah mira Por ahí también se puede Tricky Venga Venga Tricky Estoy intentando ir rápido Para acabar el nivel Yepa 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 Y ya Está bastante bien Pero lo que os digo Está muy ralentizado ahora Porque estoy grabando Y de normal No va tan ralentizado De normal va todo bastante más rápido Así que supongo que de normal Es bastante más complicado Muy bien Tricky 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 Soy un slide Oh Una llave Total Aún no me encuentro a cofres Así que las llaves yo no sé Para qué me las dan realmente A ver Tenemos dos Creo ya Oh Hay algo No sé si es un enemigo O qué es eso Ah Es un traje Vale ¿Y por aquí qué? ¿Por aquí qué? Ay Dios Ya me he muerto Otra vez Tricky Tricky Pues sí Me he muerto Le estoy dando la F Que es lo que dice él De Como modo Dios Y no hace nada realmente Vamos a salir Sí Da igual Que no está guardado Las cosas Tienda Ah De verdad Podemos comprar el martillo Por mil Anda tú Bombas Está guay Casino Ah Más cien de estos Está muy chulo Eh Trajes Ya me lo he puesto Se supone Vamos a ver Play El 10 El 10 Oh Como mola Soy un slime Madafaka Ahora sí Que chulo Bueno pues este es el Esta especie de mini juego Tenéis el link en la descripción Si queréis descargarlo Como digo es totalmente gratis Eh En cuanto lo descargas Eh Te dan un Un zip Un archivo comprimido Y con eso simplemente Eh Lo extraéis Y le dais al Al icono del slime Así Para hacerlo simple Y con eso ya está Ya podéis jugar Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Que me da un montón Como mola este Este traje Para el slime Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Dale like Madafaka Ni no mi Dale like Madafaka Ni no mi Dale like si te ha gustado Y favoritos si te ha gustado Mas Ni no mi Ni no mi Ni no mi Ni no mi